Seguimos con más aquí en Gente Regia. Amiga, pónganme mucha atención, por favor, porque como siempre, el experto en belleza ya está con nosotros, Miguel Ángel Changlila. Oye, y nos trae un tema bien interesante, porque en esta temporada de frío, se nos secan mucho los labios, se resecan, empiezan a gritarse y esto es muy molesto. Ya nos habías dado la vez pasada muy buenas recomendaciones, pero ahora, ¿cómo le hacemos para lucir unos labios espectaculares todo el año? Claro que sí, mira, primero que nada, por el clima como tenemos ahorita, no es recomendable que se estén mojando los labios, porque entonces se seca más, ya ves que mucha gente ha platicado, está mojando, y se va a secar. Entonces tenemos un exfoliante para los labios, que es especial, y vitamina E. La vitamina E es una maravilla para la piel. Aquí estamos viendo, este es el exfoliante, y luego, después de exfoliarnos, nos ponemos la vitamina E. Eso lo puedes hacer en la mañana y en la noche. Ok. Para quitar todas las células muertas del labio, ¿verdad? Y esto lo podemos conseguir en cualquier parte. Ahí lo tenemos nosotros, si les interesa, ahí está. Ah, y esto está muy padre, porque durante todo el año te puedes estar haciendo esto, ¿verdad? Es un exfoliante suave. Muy bien. Ahora, vamos con los labios, tenemos diferentes tipos de labios. Si me hacen la toma, mira, traje unos dibujos de diferentes tipos de labios. Ok. Si el labio es muy grueso, tenemos que delinearlo por dentro. ¿Verdad? Mira, aquí, por ejemplo. En este caso, si no queremos que se nos vea tan grueso el labio, tenemos que delinearlo un poquito más adentro. Más, sí. Por la línea de adentro del labio. Por la línea de adentro. Pero, todo lo contrario, si tenemos los labios muy delgados, hay que delinearlos por fuera. Por fuera, exactamente. Mira, aquí tenemos el caso de nuestra modelo. Qué bonitos labios. Sí, pero tiene su labio inferior un poco más grueso que el superior. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a delinearlo por dentro. Aquí la maestra Lucera me va a hacer el favor de delinearlo por dentro. Pero es conveniente delinearlo con el mismo tono de labial que vas a utilizar. Ah, no es de otro tono. No es de otro tono. Todos nos acordamos cuando Verónica Castro, ¿te acuerdas? Entonces, que usaba el delineador de labios café y los labios rosas. Ajá. Entonces, eso no está de moda. Ahorita ya no está de moda. Entonces, si me voy a poner un labial color rosa, hay que poner el delineador también rosa. Así es. Mira, ya delineó. Por dentro. Por dentro. Le va a poner un poquito más de tono para... Para que se vea, se pueda apreciar un poquito más. Ahí está, mira. ¿Y cómo corregimos luego lo que queda del labio? Abajo. Se pierde con el delineador. ¿Cuándo? Al momento que lo delineas. Así es, mira. Ok. Tiene que delinearlo exactamente por la comisura arriba. Ok. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su labio es más grueso. Y la parte de arriba la va a delinear tal cual. Como está. Muy bien. También tenemos diferentes... Mira, por ejemplo, el arco de cupido hay que delinearlo muy bien. Ok. Eso es importante porque se ve muy bonito el arco de cupido. Mira, aquí, por ejemplo, no lo tiene y lo punteamos. Ok. Marcándolo. Sí. Para que se vea más bonito. Aquí lo tiene demasiado alto y lo estamos haciendo un poco más bajo. Un poco más bajo, claro. Y se queda un poquito de... Un poquito de color de labio. O sea, al mismo lado lo podemos cubrir con maquillaje. Con un poquito de maquillaje. Y luego ya ponemos el tono de labial que vamos a utilizar. Así que el tono de labial que vamos a utilizar con ella. ¿Es el maestro? Sí. Que es el mismo tono de lápiz que... De lápiz que utilizamos. Que utilizamos. Entonces ya disminuye el volumen de labio de abajo. Ah, perfecto. Bueno, pues ya lo saben todas las mujeres que nos están viendo.